Hola, ¿cómo están? En este tutorial vamos a estudiar la regla de tres. Yo soy Diego Fercho, empecemos. La regla de tres tiene tres modalidades, la primera es la simple directa, la segunda es la simple indirecta y la tercera es la regla de tres compuesta. Vamos a estudiar la primera que es la simple directa en este vídeo. Esta primera modalidad de regla de tres, simple directa, dice lo siguiente como definición. Es una operación que nos permite resolver problemas de proporcionalidad. Bueno, aquí tenemos ya una palabra clave de proporcionalidad a partir de tres datos y los vamos a denominar A, B y C. Resulta que dos de ellos son directamente proporcionales. Esta es una condición que se debe cumplir. ¿Qué quiere decir esto de que sea directamente proporcional? Yo tengo un dato A y tengo un dato B y esta relación me dice que si el valor de A aumenta, si aumenta el valor de A, entonces también va a aumentar el valor de B. Esa es la relación entre ellos dos. Es un conjunto de datos A y un conjunto de datos B donde a medida que aumenta uno también va a aumentar el otro. ¿Ven? Esta es una relación directamente proporcional. Entonces la regla de tres se construye como lo dice su nombre a partir de tres datos. Estos necesarios para poder llegar a un cuarto dato. Vamos a denominar estos tres datos como A, B y C. Entonces decimos que A y B son directamente proporcionales. Miremos algunos ejemplos de una relación directamente proporcional entre dos conjuntos de datos. Digamos que A representa la cantidad de naranjas y B es el valor de esta cantidad. Entonces una naranja me equivale a tres dólares y si yo voy aumentando el valor de A, es decir, la cantidad de naranjas, aumenta también el valor de B porque el precio va aumentando dependiendo de esa cantidad. Esta es una relación directamente proporcional entre A y B. Miremos un segundo ejemplo donde A representa la cantidad de kilómetros y B representa esa misma cantidad en metros. Si yo aumento el valor de A, es decir, los kilómetros, me van a aumentar también la cantidad de metros. ¿Ven? esa es una relación directamente proporcional. Miremos un tercer ejemplo. Tenemos que A representa una cantidad de horas y B representa esa cantidad en minutos. A medida que aumentamos el valor de las horas, aumenta también la cantidad de minutos. Una relación directamente proporcional. Ok, si se cumple esta condición, entonces podemos decir lo siguiente. Si A es a B, es decir, existe una relación directamente proporcional. Entonces para C, que pertenece al mismo conjunto de datos de A, existe un valor X que no sabemos cuál es, pero que pertenece al conjunto de datos de B. Pero que podemos resolverlo mediante el despeje de X, donde X entonces sería el producto entre C y B. ¿Sí? Y este producto se divide sobre A. ¿Ven? Entonces a partir de esos tres datos podemos hallar el dato de X. Esta es la expresión que vamos a utilizar para resolver algunos ejemplos a continuación. El primero nos dice así. Si una torta de 500 gramos alcanza para 9 personas, entonces ¿para cuántos invitados alcanza una torta de 2000 gramos? El primer paso es identificar los tres datos que nos da el ejercicio. Aquí está el primero, 500 gramos, el segundo que es 9 personas y el tercero que es 2000 gramos. Pero ¿cómo sabemos cuál es A, cuál es B y cuál es C? Sabemos que en la expresión de la regla de tres, A y C son datos del mismo conjunto, es decir, tienen la misma unidad. Entonces 500 gramos es el dato A. 9 personas, que es el de diferente unidad, sería el dato B. Bien. Y 2000 gramos sería el dato C. Ahora vamos a organizarlo en la expresión de la regla de tres. Nos dice la regla de tres que si A es a B, es decir, que si 500 gramos es a 9 personas, ¿cierto? Esta es la relación directamente proporcional. Entonces C, que es 2000 gramos, sería AX, AX, que es la cantidad de personas que no sabemos. ¿Ven? Y de aquí ya lo que hacemos es despejar el valor de X. Hacemos en una diagonal aquí, un producto en diagonal donde X es igual a 2000 gramos, ¿sí? Multiplicado por 9 personas y esto sobre 500 gramos, que es el valor de A. Resolvemos este producto, 2000 por 9 y eso dividido 500 nos daría entonces un resultado de 36 y en este caso son 36 personas. Recordemos manejar el tema de las unidades. Aquí tenemos gramos que se cancelan con los gramos de abajo y nos quedan en las unidades de personas. ¿Ven? Vamos al segundo ejercicio. Nos dice que un automóvil recorre 15 kilómetros en 8 minutos. ¿Qué distancia recorre en 25 minutos? Lo primero que tenemos que hacer es identificar los tres datos que nos da el ejercicio. Tenemos aquí que 15 kilómetros, 8 minutos y 25 minutos. ¿Cuál es el dato A, B y C? Recordemos que A y C tienen las mismas unidades y B, en este caso, tiene unidades diferentes. Entonces decimos aquí que 8 minutos sería el dato A. El dato B sería el que tiene las unidades diferentes, es decir, 15 kilómetros. Y el dato C es el otro dato que tiene las mismas unidades que A. 25 minutos. Listo, ya sabemos cuáles son los datos. Ahora planteemos la regla de 3. Nos dice que si A es a B, es decir, que si 8 minutos es a 15 kilómetros, entonces C, que en este caso es 25 minutos, ¿cuánto sería en kilómetros? Este es el valor X. Vamos entonces a despejar a X, pero hacemos entonces aquí un producto en diagonal, ¿cierto? Despejando a X de este producto en diagonal, nos queda que X es igual a C por B, que es 25 por 15 kilómetros, sobre 8 minutos. Entonces, 25 por 15 dividido 8 nos da 46, en este caso es 46.9, y las unidades que se cancelan aquí los minutos y nos quedan solamente kilómetros, ¿ven? Ahora miremos el tercer ejercicio. Nos dice que se necesitan 10 huevos para producir una torta con 500 gramos de harina. ¿Cuántos huevos se requieren para producir una torta de 1700 gramos de harina? Miremos cuáles son los tres datos. 10 huevos, aquí tenemos el segundo que sería 500 gramos, y el tercero que sería 1700 gramos. ¿Cuál es A y cuál es B y cuál es C? A y C son los que tienen las mismas unidades, es decir, que 500 gramos sería el dato A, 10 huevos entonces sería el dato B, y C, de nuevo con las mismas unidades, sería los 1700 gramos. ¿Listo? Ya tenemos los tres datos, vamos a plantear la regla de tres. Nos dice que si A es a B, es decir, si 500 gramos es a 10 huevos, entonces C, que es 1700 gramos, ¿a cuántos huevos corresponde? En este caso nuestra incógnita, hacemos aquí el producto diagonal y despejamos a X. X entonces nos daría 1700 por 10, y todo esto dividido 500. Hacemos esta operación, 1700 por 10 dividido 500 nos da como resultado 34. Cancelamos unidades aquí, gramos, y nos quedan huevos, ¿cierto? Entonces se requieren 34 huevos. Ok, vámonos con otro ejercicio más. Dice lo siguiente, una naranja cuesta 130 monedas, ¿cuánto nos cuesta la docena de naranjas? ¿Cuáles serían entonces los tres datos A, B y C? Recuerdan que A y C tienen las mismas unidades. Aquí tenemos entonces los tres datos que nos da el ejercicio, y vemos que A sería una naranja, B, que es el de las unidades diferentes, sería 130 monedas, y C son la docena, que son 12 naranjas. Listo, resolvamos la regla de tres aquí. Si A es a B, es decir, si una naranja es a 130 monedas, entonces 12 naranjas a cuántas monedas corresponde, es nuestra incógnita. De aquí sería un producto en X, donde X sería igual a 12 naranjas por 130, dividido una naranja, que sería el dato A. Despejando X aquí y resolviendo esta operación, nos da 1560 monedas, que es el valor para esas 12 naranjas. Cancelamos las unidades, esto nos queda en monedas. ¿Ven? Ok, con esto terminamos esta primera parte de la regla de tres, en este caso la simple directa. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a este canal, enviarme sus comentarios. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chau.